¿Qué es la discriminación? Y hemos señalado en anteriores semanas que la base de la discriminación se encuentra por un lado en la parte cognitiva, en los estereotipos, en esas ideas compartidas socialmente, vistas como verdades, y en una parte valorativa. ¿Qué quiere decir? Que estas ideas socialmente se instalan en uno mismo y hacen despreciar o desvalorar a ciertas personas, dadas los estereotipos. A esto se le llama prejuicios. Estos interactúan y son base de una conducta discriminatoria, de una conducta que rechaza o niega derechos. Para ser más preciso, entonces podemos decir que la discriminación siempre va a implicar una conducta de rechazo por parte de una persona, organización, institución del Estado, empresa privada, etc. hacia otra persona o grupo de personas. Esta discriminación implica una desvaloración social. Y se da, por ejemplo, hacia las minorías étnicas, hacia los grupos migrantes o a las personas con discapacidad. Ahora es preciso conocer concretamente cuál es la definición sobre discriminación que utiliza el Estado peruano. Esta definición la encontramos en la institución llamada la Defensoría del Pueblo. Como sabemos, la Defensoría del Pueblo es una institución que no es gubernamental, mas sí estatal. Es una institución independiente que se encarga de defender los derechos de todos los ciudadanos del país. ¿Cuál es la definición sobre discriminación que utiliza esta institución? Aquí está. Se puede hablar de cuatro características importantes. Como vemos en la infografía que está abajo. La discriminación es el trato diferenciado o desigual, injustificado. Basado en un motivo prohibido, el sexo, la edad, el origen, el color de piel, la etnia, el idioma, la discapacidad, la enfermedad, la condición económica, la religión, la opinión, la afiliación política, la orientación sexual, la identidad de género, cualquier otra índole. Son motivos prohibidos, puesto que no pueden ser argumentos para tratar de manera diferenciada o desigual hacia una persona o hacia un grupo de personas. Entonces, es este trato diferenciado, basado en un grupo de personas. Y acá está lo más importante. Ese trato diferenciado le limita o le niega el ejercicio de sus derechos. Eso es, digamos, las ideas centrales del concepto de discriminación. Otro aspecto central del concepto de discriminación, parte de entender esto. Hemos hablado de trato digno en anteriores semanas de trabajo. Y ese trato digno, como lo vimos en su momento, tenía que ver con un trato respetando la dignidad. Entonces, ¿qué es la dignidad? La dignidad es ese valor absoluto, inherente al ser humano. Valor que protege su libertad y valor que nos da condiciones de igualdad entre todos. Es un valor de igualdad. El valor de igualdad de todos los seres humanos. La libertad de cada ser humano es tan valiosa como la del otro. No hay una libertad más valiosa que la del otro. Todas las libertades son igual de valiosas. No hay una que está sobre la otra. Ni una que debe ser sometida a la otra. Esa es la dignidad. Entonces, los derechos son los principios orientadores para organizar nuestra sociedad en el respeto de nuestra dignidad. Entonces, cuando cometemos, acordémonos de la diapositiva anterior, cuando discriminamos, negamos un derecho. Cuando negamos un derecho, estamos yendo contra la dignidad de una persona. Es decir, contra su valor como persona. Estamos rompiendo la idea de que los seres humanos valemos lo mismo. Esto es fundamental entender cuando hablamos también de discriminación, de negación de derechos. Como conclusión, entonces, es importante precisar que la discriminación siempre está basada en un atributo específico de la persona o grupo. Esto se conoce desde el derecho como un motivo prohibido. Es decir, es el motivo que provoca la discriminación y se considera prohibido. Porque las leyes prohíben que puedan ser causales de discriminación. Estos motivos prohibidos, como ya vimos, son sexo, edad, procedencia, color de piel, pertenencia étnica, discapacidad, entre otros. Gracias.